Música Ayaviri, tierra de guayacas y de su verde moya, tierra de artistas y poetas, para ti, nuestro cantar, y a la segunda estudiantina, Elena de Santa María. Música Ay, Cholita, con la miradita de tus ojos, no olvidaste mi vida entera, al comparte a tu valla a llegar, a trazar señalos. Ay, Cholita, con tu bonita divina, que le diste una luz de amor, sonrisa, 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 sonrisa y acaricia toda mi tristeza, con tu bonita divina, que le diste una luz de amor, sonrisa, sonrisa, sonrisa y acaricia toda mi tristeza. Mi bella niña, de mis ensueños, siento latidos, que salen de tu oración. Mi bella niña, de mis ensueños, siento latidos, que salen de tu oración. Con tu bonita divina, que le diste una luz de amor, sonrisa, 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 sonrisa y acaricia toda mi tristeza. Mi bella niña, de mis ensueños, siento latidos, que salen de tu oración. Mi bella niña, de mis ensueños, siento latidos, que salen de tu oración. Tu belleza tan radiante, que ilumina toda mi existencia, quédate, corazón, tu amor que le dio luz a mi vida. Tu belleza tan radiante, que ilumina toda mi existencia, quédate, corazón, ven y dame tu amor. ¡Gracias!